Acá Disarmet El primer unboxing del canal Es la Avermedia Live Gamer Ports Heybook Y bueno aquí vamos Bueno Acá otra fa... Ah claro Ya casi Ya Ops Ya Vamos Aquí está Avermedia Lástima que no te de mi nombre Pero bueno Eh... La verdad es muy portable Pues muy como dice Portable Portable Que hasta si lo quieres desde Que ocupa la memoria desde la microSD que se mete acá O el computador Eh... Pues la entera para el computador Acá los HMI Para el televisor O si quieres para la Xbox Acá para la Play Y pues estos son de audio Vamos a ver Vamos a ver Que contiene más Eh... Esto con... Esto contiene una... Una membresía para... De un mes Si no estoy mal Vamos a mostrar la parte de la tercera Porque tiene el código Esperen Miro detrás de la cámara Si no la va a mostrar Pues la parte de la tercera No la tiene, tiene nada Y bueno Acá está otro Pero... Pero... Ops... Ya... Ya... Y acá se supone que hay que usar los cables Si no estoy mal Eh... Lo que me va a tocar es las malas Ya... Entonces... Acá está el estuche A ver... Media... En la descripción dejo por donde lo compré Pues es por... Amazon.com Voy a nuevo Eh... A ver... Media... Es como de... Felpa... Yo sé... Se supone que se mete acá Así... Bueno... Acá... Vamos... Acá hay... Este es el de... USB... El que todos tienen El mínimo USB... Este es el de... Audio... Este es el de... Componentes... El de... Rojo, azul... Verde... Verde... Y... Todas esas... Este es el de... HMI... Las dos mil pequeñas Es como para... La comodidad... Y pues... Ah... Me falta un cable Es el de Playstation Pues yo no tengo play Entonces eso no importa Bueno... Entonces vamos a abrirla... A ver... Media... Pues ya la vi... El papel acá... Un material muy bonito... Se pone que tú... Le pones pues... El dedo acá... Y se le pone a grabar... Está muy... Ahora está muy buena... Te la recomiendo... Para que la compren... Y... Bueno... Eh... Vamos a hacer... Otro unboxing... Vamos a hacer... Otro unboxing... Eh... Eh... Ya vas... Bueno... Aquí estamos con el... Otro unboxing... Ese es el micrófono... Y... Y... Lo voy a abrir... Este también... Lo compré por... Amazon... Pequeño... Ya... Eh... Es grande... Si... Que pesa... Tocar así... Un... Pequeño... Cor... Tocar las malas... No... Más de que traen... Este material... Este blanco... Que suena horrible... Es imposible... Trozar toda la caja... Ya caigo... Paso por paso... Acá está el micrófono, pero, bueno, este es un cable, USB también, del Yeti, esto es como un manual, supongo, está muy duro, me tocó romper el licopor, ya casi, 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 vamos acá, vamos, entonces es muy grandecito, pesa bastante, bueno chicos, hasta acabar el unboxing, les traeré más unboxing pronto, y muchos videos, ya que tengo esa calidad, voy a aprovechar esto, y bueno, like, favorito, suscribirse, chao.